Un policía fue atacado esta mañana por varios sujetos en el centro de San Salvador. El agente policial se defendió y lesionó a un atacante. El periodista Fidel Tolosa nos informa. El hecho sucedió a eso de las 6 de la mañana sobre la 6ta avenida Norte y 5ta calle Oriente en la cercanía de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Según los testigos, varios sujetos intentaron agredir al policía que estaba de licencia y quien se disponía a abordar una unidad del transporte colectivo. Me asaltaron aquí a la vuelta, o lo querían asaltar, una de dos, porque como yo no vivía aquí, solo vi que iban corriendo tres, que no hallaban en el camino. Y cuando volteaba ya estaba uno tirado en el suelo. ¿De qué le disparó hasta que llegó allí? Desde allí le disparó hasta allá. Desde aquí le disparó, pero yo creo que no a ninguno le dio, solo a uno creo que le dio en la pierna. Y cuando llegó se acercó al puesto, ahí fue el molín, ahí le disparó a los... Entonces llegaron varias gente de por aquí a auxiliarlo. Ahí le dio teléfono, le dio cosas y de ahí se llamaron a la ambulancia y se lo llevaron. Los otros a ver qué hicieron, salieron corriendo, yo no lo vi. Inmediatamente la Policía Nacional Civil montó un operativo logrando la detención de tres sujetos, entre estos una mujer, quienes fueron trasladados a una sede policial para determinar el grado de participación. En medio del operativo ocurrió algo inesperado. Una patrulla policial tuvo desperfectos mecánicos, por lo que varios agentes tuvieron que empujar la misma para que arrancara. Fidel Tolosa para Tele2.